Amor 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 Ami Vamos deixar siempre cuando ojos para ellos el Bar Star Amor 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 Y Manco que esta sera te puedes llamar Rindo a solito esto en que solo Sento este profumo en la media hora Cuando me has puido tu corazón Se va siempre más difícil Cuando vuelvo a ir a nada Amor, 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 mi Cuando dices siempre cuando vuelvo a su gol, mi Te grito que con dos palabras tú me sabías Pero si te despegaste no me cuido ni nada me botas Amor, 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 mi Tu te despegaste y sabes que esta golpe es mi Rindo a esta vida Yo te regalo que no te pierdas Si, mas si que un fuerte me comando que su cuore mi Amor Amor que no pasa mai Amor que fa malo, lo sai, me la fai morir Cuando te ve que espugnada Giuro, faccio que a ver el muro, me llamo a notte Cuando estoy solo, te voy a morir un doletto con me Passione a guerra, me llamo a ver, me llamo a morir un doletto con te Tu una freva que no pasa mai, me llamo a notte con me Capri el cuore solo con te Amor, 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 amor mi Me llamo siempre cuando te voy a su cuore mi Te llamo que con tus palabras, me llamo, me llamo Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo a morir un doletto con me Amor, 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 amor mi Tu si bugiardo, yo sacio, que esta culpa es pura mi Renda esta vitamina, te llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Chiaoeau, me llamo, me llamo a Pamecina cadena ormai, cu te no puedo far ni mai mai Amor que no pasa mai, amor que no pasa malosai Pamecina cadena ormai, cu te no puedo far ni mai mai Amor 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 Amor, amor, amor Amor, 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 amor mi Vou te dizer sempre quanta voz pujas un golo mi Te agride da gotei parola do meu xebi-ia Ma sto sbagliando ancora y dando niente a mi botar Amor, 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 amor mi Tu si bugiardo, so que esta culpa es pura mi Rinda esta vida, mi do, giuro, no girar así